El que Fresnillo haya descendido 7 puntos porcentuales en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana es un aliento positivo y compromete a seguir luchando para garantizar la paz de los ciudadanos, expresó el presidente municipal Javier Torres Rodríguez. Yo no quisiera meterme en un redil, Berto, de que es un tema propio de Javier Torres Rodríguez y la administración. Creo que ha habido buena coordinación, tenemos que ser muy pragmáticos, lo he dicho de manera reiterada, muy claros, en que se ha descendido el tema de la inseguridad en gran medida en esa parte, la confianza que el día de hoy los frendillenses le han impreso a este gobierno con mucha esperanza. Vengo ahorita de una reunión con algunos empresarios donde me manifiestan la intención de seguir invirtiendo y creo que esto se traduce precisamente en ello, en este resultado de esta encuesta. Yo quiero que sea un mayor nivel de porcentaje que sigamos bajando. Son casi 7 puntos porcentuales los que a lo largo de este periodo que se lleva a cabo de una encuesta a otra. Espero que en la próxima sigamos descendiendo y que también salgamos de esta lista de municipios prioritarios en materia de seguridad a nivel nacional, que el propio Secretario de Ejecutivo de Seguridad Pública y Percepción Ciudadana y obviamente todo el tema que tiene que ver con la Secretaría de Seguridad Pública a nivel estatal, el gobierno federal y nosotros como ayuntamiento sigamos trabajando de manera coordinada. Entonces, esperar esa parte, Humberto, no lanzo las campanas al vuelo. El día de hoy simplemente lo que tratamos de hacer en esta administración municipal es darle la certeza de que el patrimonio, de que la integridad de los frendillenses esté resguardada. Nos toca como primer respondiente estar nosotros inmediatamente trabajando en ese sentido. El pasado viernes el cabildo me hizo favor de aprobarme la convocatoria. Quiero informarte que va en muy buenos términos. Supe que fue Gabriel Morales contigo entrevista ayer al programa. Entonces, aquí nos habla en cuenta de que algunos oficiales que inclusive desertaron en el pasado, que el día de hoy quieren nuevamente incluirse en la preventiva, pensar en trabajar con nosotros codo a codo. Queremos mejorar sus prestaciones, no únicamente en el tema de salario, sino también de manera profesional. Voy a hacer un convenio con algunas instituciones de educación media y superior para que termine la preparatoria, el tema universitario, generarles becas para sus hijos y muchas otras prestaciones que nunca históricamente se habían dado para ellos y que nosotros estamos facultados para realizarlos, pero sobre todo en aras de que nos sigan cuidados los frendillenses. Alcalde, sociológicamente hablando, ¿ese descenso beneficia para poder gobernar? Sí, por supuesto. Todos los ciudadanos me pidieron seguridad, todos en la zona rural y urbana. No se trata nada más de lo que se percibe aquí en el municipio de Fresnillo como cabecera, sino por supuesto que esto reviste de particular importancia, porque el empresario, el comerciante, ayer me dio una grata sorpresa, Humberto, de que veo los lugares de comida en la calle en diferentes puntos del mineral. Me gusta recorrer las calles de Fresnillo para ver dónde tenemos algunos problemas, averías de iluminación, algunos baches y demás. Además, doy cuenta de que eran casi las 10 de la noche y había movimiento. Cuando anteriormente tú dabas cuenta en tu espacio, a través de tus cámaras, de que eran las 6 de la tarde y el centro de Fresnillo estaba ya cerrado. Hoy, según una diferencia en ese sentido, gracias por la confianza de los empresarios que están haciendo esta tarea, hoy me toca, insisto en suerte, velar para que esa tranquilidad, esa paz social se siga incrementando y obviamente se siga fortaleciendo a través de las inversiones y la confianza de la gente con su granito de arena a ayudarme. ¿Qué le pedí a la gente? Y se lo reitero, de la puerta de la casa al interior, les toca la seguridad de ustedes, de la puerta de la casa hacia el exterior, particularmente a la policía preventiva, pero ayúdenme también en el tema de la procuración. Alcalde, ahorita, sin querer tocaste ese tema del comercio. Y ayer mismo, no sé si en la página oficial de Facebook de la Presidencia Municipal, anotabas la necesidad incluso de darle un orden y una reubicación al comercio ambulante. En verdad es que el pasado gobierno dieron permisos a diestra y siniestra y hoy estamos plagados de bastante comercio, que quizás no hay que quitarlo, pero sí ordenarlo. Sí, por supuesto, Humberto. Ahorita hemos tenido algunos casos que yo de manera particular he descendido del vehículo para invitarlos, porque es un peligro, es una bomba de tiempo que se encuentran en avenidas principales, en calles principales donde pasan vehículos, inclusive en algunas ocasiones a alta velocidad. Ayer sucedió un episodio en la avenida de Nombres Ilustres, ahí una motocicleta se llevó un puesto de una persona que vende tamales, afortunadamente no pasó a mayores, pero sí perjudicó su negocio, ahora sí que su inversión patrimonial, todo lo que tenían ellos ahí en esta parte, pues se vino al traste en ese sentido. ¿Qué queremos organizarlos? Ahorita voy a tener una reunión precisamente con plazas y mercados para que en el ganar, ganar todos, yo no voy a quitarles la posibilidad de que se lleven un recurso a la mesa, que pongan pan a la mesa, que se lo lleven a su bolsillo, simplemente que hagamos un trabajo muy concienciado en esta parte, porque estamos creciendo de una manera anárquica en ese sentido. Hay algunos negocios que ya sacaron en la cocina, al exterior, queremos culminarlos para que si el asador no cabe dentro del establecimiento, cuando menos no lo tengamos en calle principal y que en esta dinámica nos metamos todos para darle un mejoramiento en imagen urbana también. O por lo menos que se respete la ley, la ley dice dos y medio por un metro. Claro, Humberto, hubo un caso particular de una persona que se montó en frente de la secundaria Benito Juárez, en la secundaria número uno, puso un vehículo que era el vehículo que traía ya la mercancía, otro vehículo que lo puso para que se sentaran algunas personas en la caja y puso dos tienditas de estructura para ya montarse ahí. Le pedimos que no nos apoyaran en esa parte, de una buena manera accedió a esta persona. Humberto, darte una primicia, tenemos muchos espacios que son áreas comunes, vamos a remozarlas, vamos a mejorarlas y creo que podemos generar una condición para que algunos se puedan montar ahí. Insisto, no se trata únicamente de un tema recaudatorio, sino simplemente también de que en el ganar, ganar todos, le demos una buena imagen. ¿Qué espacios estás escudriñando? Estamos viendo algunos que son contiguos a escuelas, a secundarias, el caso particular de la secundaria número uno, a un costado donde se encuentra la señora Rodarte, toda esa franja, podemos nosotros habilitarla para que pueda ser entre diferentes puntos en el centro, cercanos a los jardines, para que puedan también ayudarnos en ese sentido. El alcalde agregó que su gobierno trabaja para contratar más policías, ampliar los radios de vigilancia y seguridad, y se comprometió a que el miedo que aún tienen algunos ciudadanos vaya disminuyendo, además de sacar a la ciudad de Fresnillo de las 50 más violentas del país. Para B15 informó Humberto Cáceres.